¡Buenos días Nakama! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un videíto un poquito diferente, ¿vale? Y es que me apetecía mucho hablar sobre algo pues que mucha gente tenemos interiorizado pero hay otra tanta gente en realidad pues que no es el caso y es el tema de los Hakis, ¿vale? Hoy el Tito V viene aquí a dar una explicación sobre qué son, qué variantes hay y cómo se desarrollan cada uno de los tipos de Haki. El Haki Nakama es el principal sistema de poder en el mundo de One Piece. Una manifestación física de tu alma que no deja de ser lo equivalente al Ki de Dragon Ball, al Chakra de Naruto o Reiyatsu de Bleach. Lógicamente cada sistema de poder cuenta con sus peculiaridades pero esta es la mejor manera para que lo entendamos todos. Los Hakis, a diferencia de las Akuma no Mi, son unos poderes que residen en absolutamente todo ser humano y no dejan de ser una manifestación de los instintos naturales que los humanos ya tenemos pero llevados lógicamente a un nivel mucho más exagerado y ficticio puesto que estamos en un Shonen. Mientras que las Akuma no Mi se logran de manera artificial ingiriendo pues un elemento externo a tu propio cuerpo como es en este caso las frutas del diablo o Akuma no Mi, los Hakis son algo como ya he mencionado que todo ser humano tiene y que se logran con entrenamiento y el conocimiento de uno mismo y de su propio cuerpo y sus condiciones físicas. Existen tres tipos de Hakis Nakamas, todos bastante útiles en batalla y cada uno pues casi más interesante que el anterior. Iremos viendo que de lo que parecía que iba a ser algo muy base como es solamente tres tipos de Hakis como van evolucionando y va habiendo variantes muy interesantes dentro de cada una. Durante la serie se nos ha ido demostrando que las Akuma no Mi realmente son un complemento muy útil para la batalla y que potencia mucho la energía y la capacidad de combate de un usuario. Sin embargo, solo potencia. Los Hakis iremos viendo Nakamas que son determinantes. Como tengas una Akuma no Mi super rota y de la virgen, pero no tengas un buen manejo de los Hakis, cuando ya vayas avanzando en el mundo de One Piece y vayas encontrándote con rivales muy buenos usuarios de Haki, te vas a dar cuenta de que estás acabado. Hace falta un buen Haki para avanzar. Vamos a entrar ya en los tipos de Hakis, ¿vale? Nakamas, y es que dos de los tipos de Hakis. De estos tres los tiene absolutamente todo el mundo y veremos que hay uno que es excepcional, que solamente por los agraciados de Dios les puede tocar, ¿de acuerdo? El Haki de armadura, Bushosoku Haki, y el Haki de observación, Kenbunshoku Haki. Mientras la tercera modalidad, solo como he dicho, unos pocos privilegiados cuentan con él. El Haki del rey o el Haki del conquistador, el Housoku Haki. Estos tres tipos. Observación, armadura y rey o conquistador. Vamos a proceder, Nakamas, a explicar estos tres tipos de Hakis, ¿vale? Tanto en su fase básica como en su fase avanzada. Y vamos a empezar con el Haki un poco, yo diría, por excelencia. El Haki más habitual de todos e incluso el que tal vez nos viene a la cabeza cuando pensamos en la palabra Haki. Este es el Haki de armadura. El Haki más básico para un combate. Un tipo de Haki creado prácticamente para contrarrestar un poder que antes del Haki era literalmente indestructible. La Sakuma no Mi. El Haki de armadura consiste literalmente en algo así como materializar tu alma y llevarlo a crear una armadura que protege tu propio cuerpo. De esta manera, lograrías tanto mayor resistencia como mayor capacidad para golpear. Es decir, literalmente, una armadura. Mejor resistencia para recibir golpes y mejor capacidad para hacer daño y dar golpes más poderosos. Pero, Nakamas, esto no se queda aquí. Esta es la explicación sencilla. Vamos a ello porque hay más cositas. Gracias a este Haki, serás capaz de golpear a usuarios de Akuma no Mi tipología. Es decir, de elementos naturales en principio intangibles como el gas o el fuego. Mediante el Haki de armadura básico, el que acabo de explicar, pues seremos capaces ya de tener bastantes avances en el mundo de One Piece. Como tener, literalmente, como he mencionado, una armadura hasta el punto de poder golpear usuarios y personas en principio intangibles. Pero, Nakamas, una vez llegamos a Wano, a esa tierra de samuráis que tanto amamos, descubrimos que esto va más allá, que existe una fase avanzada, una fase avanzada que en Wano se llama Ryo y nosotros, pues, bien o malamente, lo llamaremos Haki de armadura avanzado. Vamos, más literal no se puede ser. Este Haki de armadura avanzado consiste en llevar más allá la intensidad de estos golpes. Permite golpear a media distancia, al puro estilo onda de choque, como vimos con Sentumaru por primera vez en Shabaody. Además de ese avance, los golpes son exageradamente más destructivos, puesto que el impacto de un ataque con este Haki avanzado no destruye la superficie de un objeto, sino el interior de este, permitiendo de esta manera destruir, pues, tanto objetos desde dentro, como atravesar corazas de gente terriblemente fuerte, como es el caso de Kaido, ¿de acuerdo? Kaido ya sabemos que es un bicho prácticamente inquebrantable, o sea, no se puede romper. Sin embargo, con este Haki de armadura es cuando vimos cómo el Luffy empezó a ser capaz de hacer un poco de daño porque le golpeaba y no se quedaba el golpe en la superficie del cuerpo, sino que le destruía por dentro. En resumen, es un ataque que a pesar de que el ataque sea desde fuera, lo que destruye es el interior. Esto posiblemente tiene que ver con lo que mencionó al principio del Haki de armadura avanzado, que es esas ondas de choque, esa manera de poder golpear a media distancia. Y es que si tú golpeas un objeto, al golpear ese objeto, las ondas de choque atraviesan el cuerpo y llegan al interior de este. Yo creo que va por ahí la razón de por qué este Haki de armadura avanzado afecta al interior del cuerpo. Después de este Nakamas tenemos el segundo Haki por excelencia, el segundo que absolutamente todo el mundo que quiera entrenarlo puede conseguirlo, el Haki de observación. Para mí, el Haki más estratégico a la hora de combatir, mientras que el Haki de armadura es algo más bruto, algo más para darse de hostias, literalmente ya está. El Haki de observación, vamos a ver que es mucho más táctico y que te va a permitir pelear de una manera más estratégica, incluso siendo capaz de predecir los movimientos de tu rival, como ahora mismo explicaremos. Con este Haki eres capaz de maximizar tu percepción por el entorno, siendo capaz de incluso sin vista sentir la presencia de tu entorno y de otra gente. Puedes llegar a sentir la fuerza del rival y con entrenamiento llegar incluso a sentir las intenciones de tu rival. Este Haki, como estamos viendo, tiene dos variantes, ¿de acuerdo? Por un lado es la de la percepción del entorno. En este caso, puedes percibir los seres vivos que hay a tu alrededor, si hay algo en mitad de tu camino que te estorba, en el caso de Fujitora, que es ciego, por ejemplo, y no tiene visión literal, entonces recurre constantemente a este Haki de observación. Y luego, por otro lado, está el de predecir un poco las intenciones y actitudes de tu rival. Este caso está muy bien a la hora de llevarlo a combate, ¿vale? Este Haki, ya hemos, como he mencionado, afecta tanto al entorno como a las intenciones de tu rival. Este Haki fue el primero de los tres en ser llevado a una segunda fase. A eso que nosotros lo llamaríamos Haki de observación avanzado. Tras entrenarlo mucho y llegando a una situación límite en combate rozando la muerte, es cómo se logra desarrollar esta variante avanzada, con la cual no se queda en poder predecir los movimientos de tu rival, sino que podrás, Nakama, llegar a ver unos segundos en el futuro. Es decir, con un Haki de observación normal puedes llegar a predecir, a intuir los movimientos de tu rival. Sin embargo, si tienes este Haki muy desarrollado hasta el punto de lo que llamamos Haki avanzado, puedes ver el futuro, como vimos en el caso de Katakuri. Sobra decir la enorme ventaja que te da sobre tu rival, el hecho de saber lo que va a hacer literalmente y cómo y cuándo lo va a hacer. O sea, no es que sientas que te va a dar una patada. Eso es el Haki de observación normal. Con el Haki de observación futuro, el avanzado, con ese lo que puedes hacer es saber cómo, cuándo y en qué, de qué manera te va a golpear para esquivarlo perfectamente y adelantarte a sus movimientos. Un Haki, como he mencionado, altamente estratégico y que todo el mundo o mucha gente piensa que fue presentado con Katakuri, un experto en esta variante. Y eso no es así, Nakamas. No se nos presentó con Katakuri. Es cierto que con este personaje es cuando ya se nos presentó de manera más formal y se dedicó a destripar absolutamente todos los secretos y maneras de mejorar este Haki. Incluso el propio Luffy en este combate siendo el combate clave donde logró esta mejora del Haki de observación avanzado. Sin embargo, lo conocimos con Fujitora, el almirante de la marina en tres rosa, jugando a las apuestas en la casa de apuestas de tres rosa donde constantemente estaba acertando la bola y el color y sin embargo le estaban timando diciendo que no acertaba. En este momento Fujitora, una persona ciega, estaba todo el rato viendo en el futuro lo que iba a caer en esa bola. Lo que pasa es que ahí no nos lo desarrollaron. Otro personaje que maneja muy bien este tipo de Haki de observación es Enel, el cual podía sentir la presencia de todos los seres que pisaban su isla. Esto, llamado Mantra en la Isla del Cielo, no era otra cosa más que un Haki de observación altamente desarrollado en su primera fase porque Enel no era capaz de ver al futuro. Intentó hacer una predicción pero la verdad que le salió bastante rana. Sin embargo, sí que tenía una capacidad de predecir todo lo de su isla, o sea, de sentir el entorno de toda su isla. Primera fase del Haki de observación sin embargo, muy desarrollada. Y nada más, vamos con el último Haki de todos. El Haki del rey o el Haki del conquistador, el, como he mencionado al principio, el Haki de los elegidos por Dios. A diferencia de los otros dos Haki anteriores, este Haki no basta con entrenarlo para sacarlo a relucir, sino que es pura suerte y aquí uno de cada varios millones nace con este dot. Literalmente, es explicado de esta manera, no explica que uno de cada cinco millones, ni uno de cada diez, ni uno de cada uno, ¿vale? Es uno de cada varios millones. Entendemos que es bastante exclusivo teniendo en cuenta que los otros dos Haki los tiene todo el mundo. Se dice que aquel que tenga este Haki, el Haki del conquistador, tiene las cualidades como para ser un líder, un rey o un gobernante. Es decir, que si tienes este Haki vas a tener ya de primeras una capacidad de liderazgo y de gobernar cosas mucho más superior que una persona que no lo tenga. La habilidad principal del Haki del rey consiste en intimidar a tus enemigos, llegando incluso a poder hacerlos caer rendidos o desmayados. Algo así como conquistar la voluntad de los demás mediante tu propia voluntad. Una voluntad superior a la de los demás. La voluntad de un rey. Y nada más. Efectivamente, este Haki el cual, pues bueno, hemos visto que funciona tanto en humanos como en animales de diferentes formas. Puede, como hemos mencionado, o desmayar y dejarlos tiesos y tirados en el suelo o puede intimidar hasta el punto de que animales, por ejemplo, hagan caso a la persona que utiliza este Haki sobre ese animal. ¿De acuerdo? Vemos, pues eso, literalmente que es como el Haki que pone tu voluntad por encima de todos. Sin embargo, y obviamente, este Haki no iba a ser menos y por supuestísimo tiene una fase avanzada. Una fase avanzada muy peculiar puesto que no es como los dos anteriores Hakis los cuales consistían en la fase básica, pues la fase avanzada del Haki era lo mismo pero mucho más exponenciado, ¿no? Predecir los movimientos, pues llegar a ver el futuro. Endurecer tu cuerpo como una armadura, pues hacer golpes aún más poderosos. En este caso, no es simplemente intimidar mucho más fuerte a tus rivales. Va más allá. La gran habilidad de este Haki consiste en prácticamente materializar el Haki del Rey y llevarlo a tu cuerpo para golpear con él. Esto hace que los ataques sean los más poderosos jamás vistos, haciendo, por ejemplo, que Luffy de una vez por todas pudiera plantar cara a Kaido pero de verdad. Dicho por Kaido, solo un puñado de personas en todo el mundo son capaces de llegar a estos niveles, de tener el Haki del Rey y de poder manejarlo en su fase avanzada. Hemos llegado a ver qué es lo que pasa cuando dos grandes usuarios de este Haki del Rey avanzado llegan a un combate y chocan las voluntades con sus Haki de Rey avanzados, ¿de acuerdo? Y es que es de lo más legendario que podemos ver en la serie. Puesto que ejercen un choque de semejante presión con el cual no llegan a golpearse como tal porque se repelen el uno con el otro, o sea, hay una antifricción por llamarlo de alguna forma, ¿vale? Hay que choca de tanta presión que no llegan a contactar. Incluso llegando a ser capaces de la presión que hacen de partir el puñetero cielo. Un gran combate nakamas a estas alturas de One Piece tiene que traer consigo un choque de Haki del Rey. Según va avanzando la serie vamos viendo como la mayoría de personajes tops, es decir, capitanes importantes y demás, todos tienen Haki del Rey y esto no es porque simplemente esté perdiendo esa exclusividad que tiene el Haki del Rey de uno de cada varios millones ni nada del estilo ni que por contentar a la gente mete este poder ya casi en cualquiera. No tiene nada que ver con eso, es simple y llanamente que como os ha mencionado al principio, este Haki va a hacer que tengas una capacidad de liderazgo, una capacidad de gobernar, de ser un rey o de simplemente tirar para adelante con un par de cojones mucho más superior a la que no lo tienen. Entonces, por probabilidad, tienen muchas más facilidades para llegar a ser alguien mucho más avanzado en la serie. Entonces llega un punto en el que la serie va filtrando personajes, se va haciendo más pequeña y solamente quedan los mejores y los mejores son Nakama en la mayoría de las ocasiones los que tienen este Haki del Rey. No es casualidad, es lógica. Desconocemos Nakamas si este Haki y los otros dos a día de hoy esconden alguna clase de secreto o de variantes o incluso si existe algún otro tipo de Haki, algo que yo creo que no porque ya lo hubiéramos visto con Kaido o con personajes muy tops como Big Mom o repito, el propio Kaido, entonces, en principio no tendríamos por qué encontrarnos con nuevas variantes de Haki y nada del estilo, sin embargo, puede ser que el Haki del Rey, el Haki hasta el momento menos explorado de todos por nosotros y por los Muigwaras, puede ser que sí que tenga alguna clase de secreto. Al igual que en el arco de Whole Cake con Katakuri, Oda nos... se dedicó, digamos, a desarrollar tranquilamente el Haki de observación, luego llegamos a Wano con Kaido, con Hyogoro enseñándoselo a Luffy y demás, el Haki de armadura avanzado. ¿Qué pasa? Luffy contra Kaido él mismo, sin que nadie se lo explique, ha sido capaz de desarrollar el Haki del Rey avanzado. Sin embargo, eso no quiere decir que no pueda haber alguna explicación más adelante, ¿vale? Whole Cake con Big Mom para el Haki de observación, Wano con Kaido para el Haki de armadura. ¿Quién puede venir con el Haki del Rey? Efectivamente, Nakamas, un personaje que a día de hoy es experto en Haki del Rey y se llama Akagami no Shanks. Este personaje podría explicarnos cosas muy interesantes sobre el Haki y de hecho es conocido como el asesino de Haki de observación. ¿Y esto por qué? Porque intimida a sus rivales con el Haki del Rey. Para utilizar el Haki de observación tienes que estar muy concentrado y si quieres llegar a ver al futuro tienes que tener un full focus en la situación y en el Haki de observación. ¿Qué pasa? Shanks emana semejante Haki del Rey avanzado que desconcentra a sus rivales e impide que pueda ver en el futuro. Es decir, ahí ya vamos viendo que todavía hay algún secretito con el Haki del Rey que puede ser que se explote más adelante. Con lo que estemos atentos Nakamas porque Oda no ha explicado todo probablemente sobre al menos este último Haki. Y nada más Nakamas hasta aquí llegaría esta explicación de los Haki la cual espero que hayáis disfrutado muchísimo. Si es así Nakamas me encantaría pediros un favorazo y es que vayáis a los comentarios y pongáis si os ha gustado si queréis más vídeos de este tipo pues explicando los tipos de Akuma no Mi hablando sobre tripulaciones en concreto es decir, más que teorías vídeos de explicaciones pues para la gente que igual está un poco despistadilla o que no ha terminado de entender o profundizar demasiado dentro de la serie. A mí personal me parecen vídeos muy interesantes y me encantaría contar con vuestro apoyo y vuestra colaboración. Así que si os ha gustado el vídeo pues como siempre regaladme un like y sobre todísimo Nakamas sobre todísimo que vayas ahí debajo y le des al botón de suscripción porque me ayudas muchísimo con un simple gesto como es darle al botoncito de suscripción Nakamas. Un saludo y hasta mi próximo vídeo.